Yohan Fano, desde Colombia, desde Medellín, donde radica, él está con nosotros. Yohan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en Gol Perú después de mucho tiempo. Bienvenido. Hola, primero muy agradecido a todos ustedes. Un saludo para todos los televidentes. Y bueno, anunciando mi contrato en Gol Perú, gracias Gol Perú por la... Mentira. No, contento, contento de estar acá nuevamente en mi país. Estamos en invierno, pero muy rico que estemos con este calorcito, ¿no? Se siente calorcito, no se quiere ir el verano. Parece el clima de Medellín. Parecido. Parecido, pero no lo cambio mi país por nada del mundo, ¿no? Y contento de estar acá, viniendo a hacer algunos temas personales y visitando a la familia, que es lo más importante, ¿no? Yohan, cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida viendo fútbol? Has estado de asistente Leonel Álvarez, que hace poco estuvo en el Cienciano, siempre capacitándote, esperando también una opción para dirigir. Allí en Colombia también has estado dirigiendo. Sí, hasta el año pasado estuve con Águilas Doradas. Estuve también trabajando con el profesor Leonel, a veces como asistente en la parte ofensiva, como gerente también del club, entonces haciendo algunas funciones. Y contento, contento que esto que nos apasiona, que es el fútbol, poder seguir manteniéndonos ya. Este año di un paso al costado porque ya tengo la licencia pro, tengo el reconocimiento, tratando de capacitarme cada día. Y aprender hasta que el momento que llegue la oportunidad y poder tener la posibilidad de poder volver a dirigir, ¿no? Dirigir al equipo en algunos partidos y, bueno, contento por eso, ¿no? Incluso hubo la posibilidad de venir al Cienciano, ¿no? Con Leonel Álvarez, por diversas circunstancias, no se dio. No, no, el profesor vino. En su momento se dio la posibilidad de seguir trabajando con él porque es un gran técnico. Y, bueno, pero hoy mi presente está en Medellín, mi presente son mis hijos, hasta que se pueda dar la oportunidad de ser cabeza de un comando técnico. Y ahí seguramente ya estaríamos pensando en ir a otro lugar, ¿no? ¿Te gustó Colombia? Llegaste, fuiste de la U a Colombia, goleador. ¿Te gustó Colombia? Bueno, a México también llegaste y fuiste goleador, ¿no? Pero te asentó Medellín sobre todo. No, contento, contento porque tengo un paso muy lindo por Colombia. En México también me fue súper bien. El haber sido elegido el mejor jugador en ambas ligas en su momento, pues, es un reconocimiento oportuno para mí. Importante lo que uno logró allá, haciendo goles, siendo goleador, ganando botines de oro. Y, bueno, es lindo poder tener la oportunidad de hoy ya vivir allá, estar con mis hijos. Y, lógicamente, eso para uno es muy apreciable, de que a uno lo quieran en un país diferente al suyo, ¿no? Siempre, en el fútbol peruano, tu corazón está con la U. Con el más grande. ¿Sigues a la U? ¿La has visto? ¿Qué opinión de la U con Fosati? No, verdaderamente contento. Tuve la oportunidad de, a veces por televisión es distinto a verlo en vivo. Tuve la oportunidad de ir al estadio el partido con Manuzzi. Un equipo muy dinámico. El profesor Fosati lo ha caracterizado a este equipo de mucha dinámica, de mucha verticalidad, de llegar con muchos hombres al área ofensiva. Pasar de un 4-4-2 que está normalmente jugando a un 3-5-2 significa, pues, que quiere que el universitario sea ofensivo. Y eso es importante, ¿no? Con mucha verticalidad, con jugadores como Polo, como Orejita, como Varela, que en la parte ofensiva te pueden dar un plus. Y eso creo que está haciendo de que el universitario esté peleando el primer lugar y esperemos, pues, que a fin de año se pueda lograr el ansiado título, ¿no? Es verdad. Una U que llega con mucho volumen ofensivo. Los equipos grandes tienen que ser así, protagónicos, ir para adelante y llegar con bastante gente. Mira, nombraste a Oreja, Polo, que fueron tus compañeros también en la U. Esos fueron mis hijos, mis hijos en su momento. Y me da mucho gusto que hoy estén en su casa, ¿no? Esa es la casa de ellos. Y es lindo poder ver que hoy están entregándose al 100% para el más grande, ¿no? ¿Qué le recomiendas a Alex Valera? Porque hace varios partidos que no anota y se le vio la ansiedad que tiene por anotar. Y a veces los nueve son así, hay rachas que no quiere entrar, ¿no? Sí, a veces es difícil, pero tener la tranquilidad, ¿no? Tener la tranquilidad porque tiene jugadores que son desequilibrantes por la banda, como Polo, con la Orejita, con el mismo Quispe, que está jugando muy bien ese muchacho. Y que en algún momento se le brindará la posibilidad que se saque esa presión de querer anotar, que sencillamente juegue para el bien del equipo y que los goles llegarán como consecuencia de eso, ¿no? Tú lo debes haber visto, obviamente, en Colombia. Rodrigo Ureña, el chileno, le está yendo muy bien en la U. ¿Qué opinión al respecto? ¿Pensabas que iba a rendir también en la U, ya que lo seguías también en el fútbol colombiano? Sí, porque cuando llegué acá en enero, febrero, se mencionó que él venía. Yo di mi punto de vista de él. Y creo que no me equivoqué al decir que era un gran jugador, que era un buen jugador, que lo vi jugando allá en Tolima. Y que me pareció un gran refuerzo y que hoy está demostrando sus capacidades en este equipo. Diez años que no campeona la U, desde el 2013. Bastante. Nueve. Nueve. Nueve años. Nueve años, exacto. Si no campeona a fin de año, se cumplen los días. Es diferente. Este año vamos a campeonar. Tienes razón. Entonces, serían nueve. No llegarían a los diez. ¿Tú piensas que el equipo puede campeonar? Sí, porque tiene buenos jugadores. Tratar de seguir manteniendo este nivel. Que es difícil porque hay equipos que están mostrando muy buen juego. Llámese Sporting Cristal, Medgar, que también están en la pugna por los primeros lugares. Pero ahí hay la capacidad de un técnico de mucha experiencia, como el profesor Fossati. Y de jugadores también que tienen experiencia con un recorrido a nivel internacional. Que eso le puede dar un plus universitario para pelear. ¿Qué recuerdos de tus momentos en la U? ¿Qué se te viene primero a la memoria de tu gol, de tus dos ciclos en la U? Tantos, tantos recuerdos. Desde el primero que llegué, desde el primer partido que jugué, desde el primer gol que anoté, hasta el último, que fue uno de los más lindos de mi carrera, que hice de Chalaca en Moyobamba. Pero son los más lindos recuerdos, ¿no? Y volver nuevamente a estar presenciando eso en mi casa, porque vivíamos en mi casa, en el Monumental. Es vivir nuevamente la emoción del contagio de los hinchas, cantar con ellos. Hoy soy un hincha más de universitario y de León de Huánuco, lógicamente. Y que hoy estar en la cancha es algo emocionante nuevamente, ¿no? Es verdad, siempre mencionas a tu León de Huánuco. Un equipo que debe volver, porque Huánuco es una tremenda plaza. Lamentablemente se ha quedado sin fútbol profesional, pero el León es el que tiene tu cariño. Sí, siempre, desde chiquito, no lo voy a negar. ¿Tu papá jugó ahí también? Mi papá fue la primera vez que subió el León a la profesional, fue con goles de mi padre, que en paz descanse. Y hoy por hoy, pues, lastimosamente los malos manejos administrativos lo llevaron a que el León esté jugando en su liga, prácticamente, ¿no? Pero esperemos en algún momento poder ayudar al León a que regrese y ojalá se pueda dar la oportunidad de poderlo ver en primera. Estás muy actualizado. Se nota que ves Gol Perú, el fútbol peruano. Cuando ves, por ejemplo, Melgar Cristal, Alianza, ¿qué opinión? ¿Quiénes pueden ahí pugnar con la U por el torneo clausurio? Hay buenos equipos, ¿no? Alianza hizo una importante inversión, trayendo muy buenos jugadores del fútbol colombiano, que lo trajo el rifle, que jugaba en Atlético Nacional, que lo conozco. Ha traído grandes jugadores, pero eso no te involucra de que pueda asegurarte un campeonato. Hay que jugarlo, hay que demostrarlo en la cancha, ¿no? Hoy por hoy, pues, un poco sorprendido con el tema de la salida de Chicho, que tal vez no se la merecía, le dio un título. Pero esperemos que más adelante sigan valorando lo nuestro, ¿no? Siempre lo he dicho, primero hay que pensar en lo nuestro, no pensar que lo de afuera es mejor. Y creo que Chicho no se mereció una salida así. Equipos como Cristal, que lo vi en Libertadores, que a veces veo el partido de la Liga y me parece que está haciendo un buen fútbol. Melgar, que ya no es hoy algo del momento, sino ya viene desde hace años haciendo cosas importantes. Me parece lo que está haciendo Melgar importantísimo, no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel de club, y eso lo está demostrando a nivel internacional también. Y equipos, pues, como Alianza, que está peleando, y universitario, que tiene que estar acostumbrado siempre a pelear en los primeros lugares, ¿no? Y eso hace de que el torneo se vuelva más atractivo y que también los ojos estén puestos en los jugadores, ¿no? Y mira, Lorenzo era técnico de Melgar, hizo buena campaña en la Sudamericana, técnico de selección de Colombia. Sí, me encontré con él allá en el Sudamericano del Sub-20, compartimos un momento con su asistente también, con todos. Y es lindo, ¿no? Es lindo porque a eso se presentan, ¿no? Las oportunidades. Él fue asistente del proceso Peckerman, querían seguir un proceso como el anterior técnico, y lógicamente pensaron en él. Y hoy por hoy está llevando a la selección bastante bien, le ganó en el último partido de Alemania. Entonces, es bueno el proceso y es bonito porque sencillamente uno va aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, viendo los entrenamientos de él también, y eso es bueno para uno, para su crecimiento también. ¿Cuenta con el consenso, con el apoyo allá? Sí, ahora sí, ya se lo ganó. Creo que los últimos partidos que está haciendo, creo que el consenso es eso. Cuando logras triunfos, creo que la población se siente tranquila, y hoy por hoy, pues, con lo que viene logrando en los amistosos, es importante. Esperemos que en las eliminatorias, pues, siga por esa buena racha, ¿no? Finalmente, Johan, ¿qué piensas de la selección con Juan Reynoso en este nuevo ciclo que tiene Perú para las próximas eliminatorias? Importantísimo lo que está haciendo Juan. Juan, está ampliando el global de jugadores, está ampliando el panorama, está viendo, está trabajando, y hay que dejarle a Juan que haga su trabajo, porque es un gran técnico, porque está capacitado, y porque queremos lo que todo mundo en él desea, ¿no? Que nos clasifique nuevamente al Mundial y poder disfrutar viendo a Perú en el Mundial. Hay que darle el tiempo, se vienen unas eliminatorias duras, se vienen partidos duros, pero no por eso salgan malas cosas, hay que juzgarlo, no. Hay que darle su proceso, hay que darle el tiempo de espera, y que, lógicamente, nos va a traer frutos importantes, ¿no? Ha sido nueve de la selección. Lamentablemente, se ha lesionado, tiene para varios meses, la Padula, que venía siendo el nueve titular. Paolo Guerrero ya está en el fútbol ecuatoriano. Está Valera, Ruiz Díaz, siempre está en la consideración de Juan Reynoso, por ahí algún joven valor que pueda surgir. ¿Qué piensas con esta posición de nueve ante la lesión de la Padula? Hoy por hoy estamos con una escasez grande, ¿no? Ya mencionaste a esos cuatro jugadores y paramos de contar. No hay más. Entonces, esperemos que este muchacho, la Paula, se pueda recuperar pronto, porque le cayó bien a la selección, porque es importante su presencia. Paolo, que recupera el nivel ahora en liga. Que Raúl, pues, venga a la selección con esa mecha prendida, que normalmente lo demuestran los clubes donde ha estado ahora en Estados Unidos. Y, bueno, y Valera, pues, tener la tranquilidad, ¿no? Que se le abran las puertas acá, pero como le digo, que demuestre primero el buen fútbol, que los goles vienen como consecuencia de eso. Y esperar que aparezca por ahí otro delantero más, ¿no? Esperemos que puedan aparecer, pero para eso también hay que darle importancia a las divisiones menores, que bastante deficientes las tenemos, ¿no? Yohan, muy amable por estos minutos con Gol Perú en vivo. El público se ha reencontrado después de tiempo contigo y lo mejor para lo que se viene. No, muchas gracias a Gol Perú por la gentileza, a todos los televidentes, siempre pensando en nuestros proyectos. Y, bueno, el agradecido. Que Dios lo bendiga a ustedes. Muy amable. Yohan Fano, en vivo, al estilo de Gol Perú, estuvo precisamente para el noticiero. Adelante con ustedes, Elo y Sergio. ¿Ramero, me escuchas? Sí, Sergio. Una chiquita para Yohan Fano, ¿no? Mandándole un abrazo a la distancia y decirle que está igualito. Está intacto Yohan Fano. Hablaban al final... Se le dice que estás igualito como cuando jugabas, ¿no? Trata de mantenerme, Sergio. Un abrazo para ti y para él. Un abrazo enorme. A Yohan, que siempre recuerdo que en época de pandemia, cuando no podíamos venir a trabajar, me dio una entrevista para Código Fútbol, la entrevista en un formato diferente. Así que las gracias para Yohan. Pero él habla un tema muy especial, que es el tema de los nueve, Ramiro. Él, que está viviendo en Colombia, que es un país que sabemos trabaja muy bien desde menores. ¿Qué cosa cree él que se podría implementar en Perú? Porque, a ver, ya es un tema repetitivo, ¿no? Esta escasez de nueves que ya tenemos desde que yo tengo uso de razón. Sí, Sergio, me dice con respecto a los nueve. Esto es un nueve de aquellos. ¿Qué se puede hacer en el Perú para implementar algo para que salgan más nueve? De repente, unas escuelas de nueves especializadas, qué sé yo. ¿A ti qué te parece? Es justamente la inquietud de Sergio Moreno al respecto. Sergio, mira, es algo que, si mal no recuerdan, esto lo manifesté cuando me fui a trabajar a otro canal en Argentina. Ahí es Pien, como comentarista del Mundial, cuando fue Perú. Y lo manifesté en su momento y dije que por qué no existía, así como existe un preparador de arqueros, un puesto creo que específico es el de delantero. ¿Por qué también no debería existir un trabajo especializado a los delanteros? Y algunos me dijeron, sí, ¿no? O no, sí. Y el tiempo me ha dado la razón. Muchos equipos ahora en Europa, en Colombia, ya están empezando a trabajar con la preparación puntual de los delanteros, específica de ellos. Y eso es importante, ¿no? Porque hay que tomar, hay que tener, como se dice, la sangre fría para poder. Porque es la decisión de en milésimas de segundos y ante la duda puede cerrar o no un gol. Son puestos, creo que, claves. Mientras que al arquero una duda le puede perjudicar, a un goleador le puede dar la no oportunidad de hacer gol. Entonces, yo creo que debería existir, ¿no? Yo hoy estoy viajando a España en dos semanas a hacer un curso netamente de eso, preparando para lo que pueda venir más adelante, ¿no? Y esperar, pues, que se pueda dar. Porque acá creo que en Perú deberíamos comenzar a implementar eso, no solamente con las escuelas, en los niños, sino también en los clubes profesionales. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Rami. La capacitación. Sí, claro que sí, eso sí. Ojalá. Si hay estudios, tal vez en un mes ya no te sirve. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Hasta que se pueda dar la oportunidad de que levanten el teléfono y pueda volver a dirigir nuevamente. Ojalá. Pero algo querías acotar. No, que ojalá algunos dirigentes nos estén viendo y que sea una posibilidad de que Johan Fano se convierta en el primer nueve, en primer entrenador de nueves aquí en el Perú. En menores, en selección, en algún cuadro de la A, pero siempre viene bien. Es verdad, es verdad. Tal vez, sí. Johan Fano puede ser, ¿por qué no? El primer DT especializado en nueves, ¿no? En saber en milésimas de segundo qué tienes que hacer, tener esa ecuanimidad, ¿no? Que uno debe con la experiencia la va adquiriendo. Johan, muy amable como siempre. Muchas gracias. No, muy agradecido a ustedes y un gran abrazo para todos. Johan Fano estuvo en vivo al estilo de Gol Perú. Adelante con ustedes. Celos, Sergio. Gracias, Ramiro. Un abrazo para ti y para Johan. Atentos dirigentes. Teléfono. Es de más ganas de trabajar.